El goleador de, por supuesto, jugó en Colo Colo, en Cobresal, también en el fútbol mexicano. Lautaro lo hace con el número 25 Andrés Sánchez, 17 Marcel Cortés, 6 Sebastián Pérez, 5 Claudio Fuentes, 13 Lucho Salazar, 10 José Sagredo, 30 Sebastián Arce, 15 Jordan Espinosa, 7 Mauricio Flores, 9 Arón Villagra y 19 Nicolás López. Ahí están los 11 de Ítalo Pinochet, que ya vienen al terreno de juego ambos equipos. En esta jornada de sábado, que esto escucha a través de Radio Manda, 94.9 FM para todo Winnie Paine, Radio Ancoa, 103.5 FM para la ciudad de Linares, y lo puede ver a través de RMTV Sport Televisión, a través del Facebook Live, las cámaras ahí. Precioso uniforme el de Lautaro, uniforme tradicional, mismo caso para el cuadro de Deportes Linares. Camiseta roja con vivos, rayas blancas, chores azules, medias azules para el cuadro forastero. Lautaro con esta nueva camiseta amarilla con las rayas negras. Sacando ahí la raya negra en el pecho, innovando la camiseta de Lautaro. Vemos a Bastián Irribarra, el capitán del cuadro de Deportes Linares, que hace dos años vistió la camiseta de Lautaro, por supuesto. El gato Irribarra, ahí está el número 2, el capitán. Y el capitán de Lautaro, José Sagredo. Va la foto oficial. Tenemos ya a los protagonistas en el terreno del juego. Ahí viene Irribarra. Ahora va la foto con Lautaro. Aquí viene la guitarra, dice él. Hace mucho calor, ¿ah? Allá hay unos valientes, sí, los conté. Acá, ahora se sumaron tres más, ¿ah? Hay seis, hay nueve. Diez valientes allá. Está un poquito bochón, no, da igual, ¿ah? Así que está un poquito agradable para esta tarde acá en el estadio Lautaro. Solo para Adrián Riquelme, que por ahí debe andar, debe haber tenido algún problemilla. Ya estará acá con nosotros. Y también ya tenemos el sorteo don Adolfo González, ¿ah? Ya tiró la monedita al aire. Y, al parecer, se va a dar inicio este partido con el equipo de Lautaro, que ambos equipos ahí van a dar su última arenga. Linares va a atacar hacia el sector norte del estadio. Hacia el sur este primer tiempo, lo hará el equipo de Lautaro. Que será el que va a comenzar a rodar el balón acá en esta jornada de tercera edición. Allá va otra vez el árbitro asistente. A ver si se soluciona el problema de la malla. Vemos a un personero que hace ahí, que no sé qué está haciendo ahí ese personero de Linares, ¿ah? Que tiene que salir del terreno de juego. En el arco norte. Ya tenemos a los protagonistas. Estamos ya al inicio de lo que es este partido. Saludos para Adolfo Valenzuela. Que está ahí disfrutando ahí de su... A su baby. ¿Qué pasó? No entiendo lo que me dice Adolfo. Ya comenzó el partido acá en el estadio Lautaro. Comenzó a rodar la pelotita en esta jornada. Es un pequeño problemita que ya está solucionado. Ya estamos en el aire. Vamos a ver. Comenzó a rodar el balón acá en el estadio Lautaro. La pelota la tiene ahí. La gente de Linares. Hay falta. Va a jugar en el fondo. El equipo de Lautaro. Estamos viendo los primeros minutos de fútbol. Acá en el recinto de Lautaro. Y nos agradecemos a don Adolfo por el datito ahí. La pelota la tiene en el fondo el Seba Pérez. Crecelo jugando con un balonazo largo por el sector derecho. Buscando a Marcel Cortés. Mauricio Rivera. Y lateral para el cuadro de Lautaro. Va a jugar Cortés. Buscando a Flores. La marca es de Rivarra. Va a sacar el centro. Cuidado. Llega Villagra. El cabezazo arriba. Cuidado. Pasó de largo nomás. Allá va a llegar Castillo. Le pincha el balón al Nico López. Va a jugar desde el fondo. El equipo de Lautaro en saque lateral ofensivo. Está Lucho Salazar. Buscando a Sagredo. La pelota es para Espinosa. No alcanza a llegar Salazar. En el fondo la tiene y la revienta Parra. El pase para Monsalve. Se viene Monsalve. Va a girar sector derecho. Por al medio viene Tenorio. Viene Linares. Cuidado que se metió allá Monsalve. Allá se cruza limpiamente Claudio Fuentes. Hay tiros de esquinas. El primero del partido que pertenece al cuadro visitante. Al cuadro de deportes Linares. Estamos en dos minutos de este primer tiempo. Va a venir el centro. Centro de Parra. Pasado. Cabezazo arriba. Pasa de largo nomás. La ve pasar Sánchez nomás. Va a jugar en el fondo el equipo de Lautaro. A través de su portero Andrés Sánchez. Juega con el Seba Pérez. Levanta la cabeza el Seba. Se la hace de Espinosa. Este para Luis Salazar. No. Es Claudio Fuentes en definitiva quien sale jugando desde el fondo. La pelota es. Desagredo el capitán. Busca el Seba Pérez. Acá ve la proyección de Marcel Cortés. La aguanta Marcel. Y que se viene por la banda derecha. Toma la diagonal. Pasa de largo Cortés. El balón en el rebote le va a quedar al Nico López. Lo anticipó Castillo. Con una pierna más alta lo permitió. Adolfo González dice que siga nomás. La revienta en el fondo Claudio Fuentes. Vemos a López en el piso. Recién González detiene la jugada. Cuando vio perfectamente cuando Castillo fue más allá de lo permitido con el pie. Al parecer tocó muy sutilmente al Nico López. Va a jugar el cuadro de Deportes Linares al parecer. Ahí está López. Se queja de un golpe. Le pegó prácticamente en la siena. Va a jugar el cuadro de... Al parecer es más complicado de lo que aparenta. Recibe una patada en el ojo. Un pequeño, un sutil golpe ahí el Nico López. Devuelve el balón por supuesto ahí. José Sagredo. La tiene el portero David Pérez. Con 10 homens momentáneamente el equipo de Lautaro. La pelota por el sector izquierdo. La quiere ganar ahí muy bien Flores. La recupera y ribarra. Pelotazo. Largo. A las manos del portero Andrés Sánchez. Quien va a devolver en el fondo para el equipo de Lautaro. Está siendo atendido el Nico López. Ahí volvió. Viene al terreno de juego. La pelota en el fondo la cruza. Arriegada. Ahí lateral para... El equipo de Lautaro. Ya se reincorporó Nicolás López. El delantero. Va a jugar en saque lateral Marcel Cortés. Estamos ya en 4 o casi 5 de este primer tiempo. 0 para Lautaro. 0 para Deportes Linares. La pelota la tiene Arón Villagra. Aguanta la marca ahí de arriegada. Quiso hacerse un autobase. La revienta arriegada. La pelota la va a ganar Lucho Salazar con golpe de cabeza. La quiere meter en terreno Linares. Allá la va a aguantar Flores. Se viene Flores. Se va a meter en área. Lo lleva y ribarra. Se lo llevó nomás. Va a sacar el centro. Muy pasado. El balón abandona el terreno de juego. Va a reponer el cuadro de Deportes Linares. En saque en el fondo. Aprovechamos en alto para contarles que estamos juntos. A Servicentro Chel de Eleazar Contreras. En Bernardino Bravo. 0,7, 6. En muy clemente. 10, 512 en Maipo. Y camino a Padre Hurtado. 8, 6, 1. El tránsito en Paine. A Servicentro Chel de Eleazar Contreras. Va a jugar en el fondo el portero Pérez. La pelota la va a ganar Marcel Cortés. La quiere controlar a Arón Villagra. La acompaña Mauricio Flores. Le va a quedar Arón. Ataca el equipo de Lautaro. La aguanta Arón. Controla por el sector derecho. La marca es desriesgada. Se le escapa el balón. ¿Con quién quiere acompañarse ahí? Es con Cortés. Se la hace a Sagredo. Otra para Cortés. ¿Qué hace Marcel? Quiere ganar línea de fondo. La sacó. Nomás sacó el centro. Cuidado con el error en el fondo. Le va a quedar a Arce. El rebote. En el árbitro. La pelota la recupera Sagredo. Buscando el Seba Pérez. Busca el camino por el sector derecho. Está solo, solo. Aquí viene Cortés. Vamos a ver si lo saca bien. Viene el centro. Aquí está. Pasan de largo. Hay una falta. No. Falta en atrás que dice Adolfo González. Va a jugar en el fondo el cuadro de Portes Linares. La autora que ya está tomando la manija del partido. Vamos a ver qué es lo que dispone Linares, dice el cuadro de Lautarino. Va a jugar en el fondo David Pérez. Pelotazo largo. Muy bien Arce. La quiere controlar Sagredo. No anticipa Parra. La aguanta Arce en el fondo con Lucho Salazar. Quiere seguir jugando el equipo de Lautaro por la banda izquierda. Ahí lateral para el cuadro de Lautaro. La mandó afuera Javier Parra. Ahí lateral para el equipo Aurinegro. Estamos en siete minutos de este primer tiempo. No se hacen daño lautarino así. Linares. La pelota tiene Sagredo. Buscando a López. Ahí lateral para Lautaro, dice el árbitro de Adolfo González. Estamos junto a RMTB Sport. La pelota tiene Arce. El cambio de frente, izquierda, derecha, buscando a Marcel Cortés. Aquí la tiene Marcel. Lo quiere anticipar Tenorio. La aguanta Marcel. Vamos a ver si sacó el centro. Sacó el centro. Cuidado. Muy blandita las manos de David Pérez, quien ya juega en el fondo. La pelota es del Seba Pérez. Muy bien control ahí el Cebita. La tiene Pérez. Buscando a Sagredo. De primera para Flores. Se cruza una pierna. Cuidado que viene Arona. Acá está Flores. Aquí viene el primero. Viene Flores. Le pegó bajo. Se salvó el cuadro de Linares. En siete con cuarenta. La primera llegada a Lautaro con peligro. Se juntaron Villagra con Flores. Hicieron lo que quisieron en área de Linares. La pierna desarriagada. Salvó al portero de David Pérez. Cuando la pelota ya se le colaba. La tiene otra vez a Sagredo. Ataca Lautaro. Quiere el primero. Le cometieron falta. Le picaron los talones ahí. El número seis. Matías Parra. Cobró la falta a González. Y el tiro libre pertenece al equipo de Lautaro. Ambos equipos marchan ahí en la octava posición con 37 puntos. Solamente la diferencia de gol tiene a Lautaro un poquito más arriba. Está Sagredo. Vamos a ver si va a buscar algún compañero. Subió Pérez. Subió Claudio Fuentes. Va a venir el centro. Punto penal. Cabezazo arriba. Pasan todos de largo. El once va nomás. Al saque en el fondo para el cuadro. De Porta Linares. Ponfrid en San Bernardo. Freire esquina Covadonga y frente a la plaza de armas de San Bernardo. Están los completos. El Chacarero. El Barros Luco. Los mejores sándwiches están en Ponfrid. Freire esquina Covadonga y frente a la plaza de armas de San Bernardo. Cuando va a jugar en el fondo el portero David Pérez. Pelotazo largo. Ahí lo va a ganar el jugador. Fuentes. El pivoteo de Sagredo buscando a Flores. Allá quiso buscar al Nico López. La revienta en el fondo. Javier Parra. La pelota le va a quedar a Lucho Salazar. Pongan en el piso muchachos. La quiere bajar Mondaca. Lo anticipa Parra. Buscando a Tenorio. Abre la cancha con Castillo. Se viene Castillo para Linares. Ahí presiona muy bien Lautaro en la contra. Que se viene el Nico López. Se viene López. Ahí se viene el negro. Ataca por el sector izquierdo. Se viene López. Dejó en el camino a Parra. También a Castillo. Le pincha el balón prácticamente cuando ya se acaba el centro. Ahí saque el lateral para el equipo de Lautaro. Allá va Luis Salazar para ejecutar el saque de manos. Vamos a llegar ya a los 10 minutos de este primer tiempo. Cero para Lautaro de Buin. Cero para Deportes Linares. Esto es Radio Manda. 94.9 FM. Junto a Radio Ancoa. 103.5 FM. La pelota la juega Hazalazar. En el fondo la quiso sacar arriesgada. La revienta Castillo. Buscando a Tenorio. Que viene solo. No. Uy. Pasó Tenorio. Se le va a ir el balón. Ahí lateral. Para el cuadro de Lautaro. Va a jugar el Seba Arce. No. Se la deja Cortés nomás. Ahí está Marcel. Es ahí nomás. Juega Marcel Cortés buscando a Mauricio Flores. Acusa una falta. Y Rivera es muy inteligente. Porque. Se ubica bien. Se engancha con Flores. Y se cae para poder que le cobren la falta. Juega en el fondo Pérez. Allá llega muy bien Marcel Cortés. El otro Pérez. El Seba, el de Lautaro. La quiere reventar. La hace rebotar el jugador de Linares ahí. Saca en el fondo para el equipo de Lautaro. En saque lateral. La va a luchar Sagredo. La tiene Espinosa. Anticipa Parra. La controla Mondaca. Buscando al otro Parra. Se viene Rivera. El pase para Mondaca. La presión es de Cortés. El gobernador se va al saque lateral para el cuadro de Portes Linares. Partido interesante acá en el estadio Lautaro. La tiene Monsalve. La revienta Sagredo. La quiere luchar Flores. El rebote le queda al capitán Irribarra. Sale jugando con Matías Parra. Por el medio buscando el camino. Cuidado. Ahí se trabaron. La tiene Espinosa. Sale jugando Sagredo. Baja Arón Villagra. Lautaro que viene en la contra. Vamos a ver si hace algo bueno. Arón. Le pasaron los talones ahí de Parra. Y González que todavía parecen las amarillas. Se le quedaron el camarín. Pega mucho Linares en el medio. Y González. El árbitro ni siquiera se inmuta. La pelota la tiene Arce. Quiso buscar a Flores. Lo anticipo muy bien. Irribarra. La controla Sagredo. Lautaro que tiene el dominio del balón. En ya prácticamente 12 minutos de este primer tiempo. La pelota la va a luchar con Salazar. La manda fuera Castillo. Ahí lateral para el cuadro de Lautaro. Estamos junto a Mundo Pacífico. El internet más rápido de Chile. Contrate llamando al 609.100. 609.100. En www.mundopacifico.cl La pelota la tiene Fuentes. Que se pifea en el fondo. Se pega una pife ahí Claudito Fuentes. Ahí lateral ofensivo para el cuadro de deportes Linares. La autora que trata de mantener el control del partido. Linares a través de los pelotazos. A través de alguna pequeña jugada preconcebida. Trata de también hacer de las suyas. El balón es de Lautaro. Más arriba dice el árbitro. Va a ser el painino Luis Solazar quien va a jugar de manos. Se muestra Sagredo. También está el Nico López. Controla López. Lo anticipa muy bien Parra. La recupera López. Buscando a Espinoza. Ahí está Jordan. La autora que tiene dos modificaciones. Entró Espinoza por Saúl Farías. Y entró Arce por... Fabián Astorga que están suspendidos. Buena intentona de Flores. Se quiso atrever de fuera del área. Se fue desviado ahí. Juego en el fondo para el cuadro de deportes Linares. Lo va a ser efectivo David Pérez. La pelota va a caer en terreno en el autaro. Ahí está Luis Salazar. Buscando a Flores. Lo acompaña Villarro. Lo anticipa Irribarra. Lo va a controlar Sagredo. Le pide las disculpas del casual. La tiene Castillo. Allá cae la marca de Espinoza. El pase en profundidad. Sin destino. Va a jugar en el fondo el equipo orinegro. Saludos para toda la gente que nos está sintonizando. Saludos. Saludos para Adolfo Alenso. La pelota la tiene el autaro. Quieren buscar a Flores. Participa Espinoza. La quiere controlar a Flores. La gana Flores. Le cometen falta. Sí, señor. Hay foul de Parra contra Flores. Cuando lucha en la pelota ahí. Le gana la posición. Juega el Seba Pérez con Marcel Cortés. Busca el camino por el sector derecho. Lautaro con Sagredo, el capitán. Con quien se acompaña ahí, Sagredo. Va solo contra el mundo. Quiere jugar con el Seba Pérez en el fondo. Este retrocede con el Claudio Fuentes. Juega largo buscando otra vez a Flores. Lo anticipa Rivera. El balón le va a quedar a Cortés. Vamos a ver si controla. Baja con golpe de pecho. Juega a control y rápidamente con Sagredo. Lo anticipa muy bien y Ribarra sale jugando el cuadro de Linares con un pelotazo largo buscando a Monsalve que está adelantado. Queremos dar un saludo para Marcelo Fernández. Saludos para Esteban Valdebenito. Para Gilson Otarola. También para Richard ahí. Saludos para Richard. Bojora en el fondo. El equipo de Lautaro con el Seba Pérez. El árbitro ahí. El diálogo de la gente de la banca de Linares. Tempranito comenzó Linares ya a mover la banca. Pelotazo largo. Estamos en 16. Allá está Javier Parra. Que deja que el balón se vaya nomás. No se quiere complicar. Va a jugar Linares en saque lateral defensivo. Juega Parra. La quiere ganar ahí Tenorio. Juega de primera con el otro Parra. De ahí se viene Mondaka. Está el Seba Pérez que no se complica. Ahí lateral ofensivo para el cuadro de Portas Linares. Estamos juntos a Radio Oncoa. 103.5 FM. La pelota la quiere controlar Castillo. La hace rebotar en un Lautarino. Hay otro lateral para Deportes Linares. Sector ofensivo. La aguanta Mondaka. Va a sacar el centro peligroso. Cuidado. Arriba llega Monsalve. Muy bien está Andrés Sánchez para seguir jugando. Desde el fondo. Pelotazo largo. Buscando algún hombre en ofensiva como es Arón Villagra. La quiere bajar Arón. La controla Sagredo. Viene López. Gran jugada de Lautaro. Se viene el Nico. Aguanta el Nico López. Va a meterse en área. Va a sacar el centro. Se viene López. Sector izquierdo sacó el centro. Está para Villagra. Pasó de largo el balón. Acá va a llegar Parra. Era Rivera. Si bien llega Arce un poco tarde, pero no sé si le comete el faula. Es una jugada muy rápida. Me da la sensación que Rivera salta antes que llegue. O sea, revienta el balón y salta. Me imagino para esquivar a Arce que ya venía con el envión. Pero vemos que está ahí. Y nada nomás. Solamente se va a cobrar el saque lateral para el cuadro de Lautaro. Ya Rivera está de pie. Se reanuda el fútbol. Juega Marcel Cortés. No anticipa a Irribarra. Hay falta en ataque. Va a jugar Deportes Linares desde el fondo. Ahí está David Pérez. Quien va a jugar en el fondo para el cuadro de Linares. La pelota la quiso ganar Arce. Cuidado que se viene Monsalve. Controla Arce. Sale jugando con Cortés. Este manda el balonazo largo. Buscando a Villagra. En el fondo la tiene arriesgada. La controla Flores. No alcanza a luchar ahí. El balón se pierde sobre la línea lateral. Va a reponer Linares. En saque lateral. Juega Irribarra. Va a jugar otra vez Linares. Es Rivera. Buscando a Mundaka. La marca es de Arce. El balón no se ha ido. La controla muy bien ahí a Aron Villagra. Le pincha el balón Rivera. La contra es con Parra. Buscando a Mundaka. Se cruza Jordan Espinoza. La controla Flores. Allá quiere salir jugando el Nico López. Vamos a ver qué hace López. Quiere girar. Devuelve atrás con el portero Andrés Sánchez. Este levanta la cabeza y juega la rápidamente en el fondo. Buscando algún hombre en ofensiva. Allá la va a controlar Parra. Lo presiona López. La tiene Parra. Se le escapa la cancha. Se le va el balón. Ahí va a jugar Lautaro en saque lateral. 19 minutos. Vemos a un Lautaro muy ordenado. Que si bien a ratos trata de urbanar una jugada. Pero busca también a sus hombres en ofensiva. Como es el caso de Villagra. Como es el caso de Flores. Vemos a un Linares que cuando Lautaro le da la oportunidad. La trata de aprovechar como esta. Cuando acá viene Monsalve. Ataca a Linares. Va a sacar el centro. No se complican en el fondo. Y trata de buscar el camino. Linares también a través de una pelota profunda. Alguna jugada con peligro. Pero vemos que Lautaro. Si bien no está mostrando la misma intención que tuvo frente a Ovalle. Donde del primer minuto presionó. Buscó. Inquietó al cuadro rival. Vemos que Lautaro está ahí. Buscando, buscando. La pelota la tiene ahí. En el fondo Parra. La presión es de Villagra. La tiene Arón. Vamos a ver que hace Arón. Quiere girar. Con quien combina Arón. Se frena. Sigue luchando Arón. Quiere pegarle al arco. La pelota rebota. Le queda a Salazar. Va a sacar el centro. Desmedido. La pelota la tiene Parra. La presión es de Espinoza. Buscando a Rivera. La salida con Linares a través de Rivera. El balón abandona la línea lateral. Va a reponer Lautaro. ¿Qué? Busca a través de Marcel Cortés en el saque lateral. Buscando a Mauricio Flores. El pivoteo era para Villagra. No la entendió. En el fondo la revienta. Arriegada más alto que Largo. Aquí la quiere controlar Espinoza. Cuidado con Arce. Le pincha el balón y la tiene muy bien Fuentes. Controla Arce. Mucho pelotazo en el medio. La tiene Rivarra. Pase largo. La quiere controlar el Seba Pérez. Vamos a ver que ese ahora el Seba. Buscando a Villagra que está habilitado. Muy largo el balón a las manos de Pérez. Arriegada que cobra un fuera de juego inexistente porque Villagra está antes que él. O sea, más hacia la rueda central. No venía volviendo, sino que está muy, muy, muy adelante de él. La pelota la tiene en el fondo Arce. Buscan a Marcel Cortés. Este quiere tomar la diagonal. Se viene Marcel. Busca algún compañero. Hace el Nico López. Muy anunciado el disparo. En el fondo sale jugando Linares. Con Iturra. El pase para Tenorio. Se viene Tenorio para el sector derecho. La marca de Fuentes. Pasó Tenorio. Cuidado con Tenorio. Se la hace da Mondaca el 1-2. Lo intercepta antes. Ahí un Lautarino. Se viene Castillo. Muy bien Salazar. Y acusa un golpe. Cuando fue a disputar ese balón. Solamente lateral para el cuadro de Linares. Estamos en 22 minutos de este primer tiempo. 0 a 0 el marcador. 0 para Lautaro. 0 para el cuadro de Deportes Linares. La pelota tiene Tenorio. Quiere girar. Aramate Castillo. La saga en el fondo Fuentes. Ahí lateral para el cuadro de Linares. Estamos junto a los amigos de Radio Ancoa 103.5 FM. Y también a través de RMT Sport Televisión y Facebook Live. La pelota tiene Tenorio. Buscando a Parra. Avanza Linares. La recuperación de Sagredo con el Nico López. Este quiere mandar un pelotazo largo para Arón Villagra. Cuidado que Arriegada queda en el camino. Se equivocó Arriegada. Está Pararón. Aguanta Arón. Le pincha el balón. Arriegada y lateral para el cuadro de Lautaro. Esa dupla ahí se ve bastante bien. La tiene Sagredo. Buscando a Cortés. Se viene Marce. Le pinchan el balón. Acá la recupera Rivera. Lo persigue Arce. Muy bien Pérez. Balón. Solamente balón. Nada más. Monsalve se tira al piso y le traba el balón. En ningún momento lo toca. La pelota para Flores. Que viene volviendo. Va a jugar Linares desde el fondo. Veintitrés minutos de este primer tiempo. La autora que tiene que apurarse un poquito más. Presionar un poquito más. Para buscar el primero. Linares que con las dos llegadas que tuvo no ha tenido más peligro sobre el pórtico de Andrés Sánchez. La pelota tiene Sagredo. Buscando a Cortés. Quiso hacer un lujito Sagredo. La recupera Parra. El pase para Monsalve. Muy bien en el fondo el Seba Pérez. Correctísimo. El central de equipo de Lautaro. Otra vez el diálogo con la gente de la banca de Linares. Y la pérdida de tiempo que al final no se recupera. Si ese es el problema. El árbol tiene que expulsar a la persona que está haciendo problemas ahí. La pelota tiene Irribarra. Saca el centro pasado. Cuidado llovido allá a las manos de Sánchez. Va a jugar en el fondo el equipo de Lautaro. Buscando a Arón Villagra. La aguanta. El pivoteo ahí era desarregada. La controla. Mondaka se equivocó. Aquí se viene López. Vamos a decir Lautaro. La aprovecha. Se viene el Nico López. Aguanta López. Le queda Espinosa. Péguele. Le pegó Jordan Espinosa. Las manos de David Pérez dijo que no. Se salva el cuadro Linares. En 25 ya. La pelota la controla. Otra vez Rivera. Muy bien Arce. Buscando algún compañero. Se viene Mauricio Flores. Va a salir el portero Pérez. Muy anunciado. Muy ahí. Muy ahí. Está metidito en el partido del portero de Linares. Juega en el fondo. La tiene Tenorio. Se la pincha Fuentes ahí lateral para el cuadro de Linares. Partido apretado. La tiene Parra. Cambio de frente buscando acá a Rivera. La controla Rivera. Le cae la marca de Flores. La aguanta Rivera. Sigue Rivera. Combina con Mundaka. El 1-2. No se entendieron. Va a jugar. Va a jugar. Va a jugar. Lautaro en saque lateral. Somos pasión deportiva. Junto a Radio Amanda. 94.9 FM. RM. RM TV Sport Televisión. El Facebook Live. Y también esta tarde junto a Radio Ancoa. 103.5 FM. Para toda la ciudad de Linares. El lateral para Lautaro. Juega Jordan Espinosa. La tiene Jordan. Juega por el medio con Aaron Villagra. Controla Aaron. Se le escapa el balón. Lo persigue para recuperar la pelotita. Ahí le queda Mundaka de primera para Iturra. El balón no se ha ido. Aquí le controla Iturra. El centro. Cuidado. Peligroso ahí. Sale jugando el portero Andrés Sánchez con Lucho Salazar. Se viene Salazar. Avanza tres cuartos de cancha por al medio. Se viene Arce. Por acá la acompaña Espinosa. Abre la cancha por derecha para la proyección de Marcel Cortés. Arriba viene Flores. Está Villagra y también está Sagredo. Se viene Marcel. El pase para Sagredo. Muy bien. La controla Marcel. Se va a meter Marcel. Se metió nomás. Aquí viene Marcel. Viene Marcel. Le pegó. Palo. Se salvó a Linares. La pelota está ahí. Viene el centro. Otra vez le queda a Cortés. Le pegó. Le pegó Marcel Cortés. La pierna salvadora de Matías Parra. Se salva otra vez el cuadro de Puertas Linares. En 26 minutos. Ya casi 27 de este primer tiempo. Lo tuvo el equipo de Lautaro. Lo tuvo Marcel Cortés. Era el primero para el cuadro de Obrinegro. Cuando hay tiro de esquina. Es el segundo del partido. Le va a pegar ahí en ese balón. José Sagredo. Vamos a ver qué pasa con Sagredo. Va a venir el centro de Sagredo. Pivoteo arriba. Está. Se lo pierde Lautaro otra vez. El Seba Pérez. Llega ahí muy justito. El balance va elevado. Se salvó el equipo de Linares. Cuando ingresó el infaltable. Allá viene. Vemos que ya está siendo ahí retirado. Va a jugar en el fondo David Pérez. 28 minutos. 0 a 0 en el marcador. Juega Pérez en el fondo para el cuadro de Linares. La pelota es de Jordan Espinosa. El pivoteo es para el Nico López. Lo anticipa Iturra. Otra vez Espinosa. Como monoporfiado. La tiene el Nico López. El balón abandona la línea lateral. Va a jugar Linares. En saque lateral. Juega Castillo. Con Parra. Allá la controla Lucho Salazar. La quiere meter en terreno de Linares. Aquí llega Flores. La tiene Sagreda. Hay una falta. Va a jugar Linares. A través del capitán Bastián Irribarra. No. Va a ser Javier Parra que le va a pegar en el fondo. Cuidado con Rivera. La espalda acá. Está muy solo. Para él va a ir el balón. Arriba Cortés. La pelota le queda a Flores. La salida con Sagredo. También viene Villagra. Acá viene Irribarra. Tronquito Irribarra. Se la gana a Arón Villagra. La pelota tiene Sagredo buscando a Cortés. Se va a ir y se va a ir Cortés. Se la tiene que llevar Cortés entre dos. Hay una mano. En el fondo la revienta el Gato Irribarra. La controla Mondaka. Llega la presión ahí por al medio con el jugador. Matías Parra y falta de Sagredo. Juega Linares en tiro libre. Vamos a llegar a la media hora de fútbol. Se mantiene. El tiro ya floja. Tanto Lautaro como Linares han tenido opciones de gol pero no han concretado. Lautaro ha tenido dos clarísimas. La pelota larga. Cuidado con el pivoteo en el fondo. El Seba Pérez le queda a Mondaka a vagatillar. El disparo de Parra. Lautaro que se complicó. Ahí más de la cuenta. Sale jugando con el Nico López. Hay falta ahí. Hay falta de López sobre Javier Parra. Cobró nomás don Adolfo González. Saludos para Luis Maldonado. Para Álvaro Bastián. Vamos Valle. Está perdido el amigo ahí. Viene el centro pasado. Cuidado. El cabezazo a las manos de Sánchez. Bueno el fondo. La pelota la tiene acá la gente de Lautaro. En saque lateral. El balón abandonó el terreno de juego. Va a jugar Marcel Cortés en saque lateral. La tiene el Seba Pérez. Atrás para Claudio Fuentes. Quiere buscar la salida con Lucho Salazar. Por el medio está Jordan Espinosa. Buscando al Nico López. La marca es de Parra. La tiene el Nico. Pasó Salazar. Vamos a ver si le gana en velocidad a Parra. Lo presionó y le ganó nomás. Aquí viene Lautaro. Cuidado con López. Está para Flores. Se demoró una enormidad en sacar el centro ahí. Se sintió muy solo. Vi las disculpas del caso Lucho Salazar. Lo tuvo ahí. Le pegó muy mordido cuando venía a Flores. Para pegarle al balón. Va a jugar Lautaro en saque lateral. Allá está Salazar. Buscando a López. Se viene el Nico. Ahí lateral para Lautaro. Lo hace efectivo otra vez Luis Salazar. 31 ya. Se mantiene el cero. La pelota está para Sagredo. Le pegó. Muy abajo el balón. Se va lejos. Va a devolver en el fondo el cuadro de Porte Linares. Atrás del portero David Pérez. Viene el disparo largo. La quise. Ahí. Muy bien Arce. Le costó ahí. Le quedó para la muda. Estamos junto a Mundo Pacífico. El internet más rápido de Chile. Contrate llamando al 609.100. 200, 400, 600, hasta 1.000 megas de velocidad. Mundo Pacífico. Recuerde. Contrate llamando al 609.100. 609.100. La pelota la tiene Mondaka. El pivoteo es para Monsalve. En el fondo la revienta el Seba Pérez. Quiere buscar a los entes de ataque que son López y Villagra. La pelota la revienta en el fondo Javier Parra. La quiere controlar Castillo. La presión es de Salazar. Otra vez la quiere meter en terreno Linares. Ahí está arriesgada. Fuerte y derecho nomás. La tiene Espinosa. Que la manda afuera. Va a reponer Lautaro. Volvió la pelotita o no. La que se fue para allá. Para el sitio del lado sur. Todavía no vuelve al parecer. Y la otra que se fue para acá. Para el sector poniente. La pelota la quiere recuperar Arce. La tiene Mondaka buscando a Castillo. La marca de Salazar. En el fondo Fuentes. Sale jugando con Salazar. La revienta Fuentes. La revienta Pérez. La pelota la quiere ahí pivotear a Arón Villagra. Buscando al Nico López. Se lo lleva del brazo. Ah, mire Parra como se lo lleva del brazo abrazadito. Y cobra para Linares. Va a jugar Javier Parra. El pelotazo largo. Buscando a Tenorio. Hay una falta sobre Fuentes. Han dado certero a Adolfo González. Hay un jugador de Lautaro en el piso. Parece que es Arce. Sí, ya se pone ahí. Para volver. Se toca ahí un costado. Va a jugar el portero Andrés Sánchez para aquí. Para la autora. Pelotazo largo. Vamos a ver quién llega ya. Llegó el Nico López. Se la revienta. Regal. Le queda Sagredo. Va a gatillar. No, señor. Se aguanta. Sagredo quiere girar. Abre la cancha con Luis Salazar. Otra para Sagredo. Por el medio viene Arce. Por la derecha viene solo Cortés. Hay otra falta ahí. Hay otra falta de Mondaka. Son dos ya. Va a jugar Sagredo el tiro libre. Se ejecuta la jugada. Arriba está para Villagra. Va a llegar López. El balón se pierde y saca en el fondo solamente para Linares. 35 minutos. La gente del Lautaro que se molesta. Ven que están ahí para poder marcar. Linares no ha demostrado más allá. El Lautaro tiene que rápidamente ir cerrando el partido y no complicarse más de la cuenta. Juega en el fondo el portero Pérez para el cuadro de Linares. Pelotazo allá. Se equivocó. Cuidado que vamos a ver si la aprovecha Villagra. Aguantarón. La pelota la tiene Parra. La aguanta y la gana Villagra. Estuvo de más el manotazo arriba. Creo que ahí, si bien Parra comete el foul, Villagra cae en el juego. Y si no hubiera levantado el brazo, pudiera crear una jugada de peligro para el Lautaro. Lamentablemente cayó en el juego. Y se cobró la falta nomás. Va a jugar en el fondo el cuadro de Linares. Que ya en 36 minutos no ha mostrado nada más. Solamente un juego quizás más de pelotazo. Poca claridad en el mediocampo. Ninguna jugada con claridad. Quizás con peligro. Uno o dos balones quizás a todo reventar. Y Lautaro que lamentablemente no ha tenido la claridad. Le ha faltado un poco ahí. No ha despertado Sagredo. No ha despertado López. No se ha visto más incisivo a Lautaro. Un partido que a rato se puso un poco monótono. La pelota la tiene ahí. En el mediocampo Iturra. La tiene Iturra. Va a hacer rebotar en Sagredo. La controla ahí. Espinosa y lateral para el cuadro de Linares. Va a jugar Castillo. Vamos a llegar a los 37 ya. Se mantiene el 0 a 0 en el marcador. La tiene Espinosa. El rebote le queda Iturra. Para el medio para Mondaka. Quien presiona ahí. Es el Nico López. Quien quiere buscar la salida al centro. Para el portero Sánchez. Quien ya juega rápidamente con Cortés. Que se tiene que subir a la moto y levantar la cabeza nada más. Hay una falta de Rivera y tiene que caer la amarilla. Ya está en la sexta de Rivera. Amarilla para Rivera. Está muy contenido ahí Marcel Cortés. Amarilla para Rivera. No le quedaba otra nomás. Ahí falta el tiro libre para Lautaro. Va a pegar en su sector el Seba Pérez. Estamos en 38 ya. La pelota para Flores. No lo habíamos visto Flores. Como en otros partidos. Viene Flores. Saca el centro. En el fondo la reviente Ríbarra. La va a ganararse. Buscando Espinosa. De primera para Flores. El pivoteo para Villagra. Le queda a Flores. Está para Villagra. Va a girarla. Tiene la control ahí. La revienta Linares. Vamos a ver quién domina ya es Tenorio. La marca es de Salazar. Buscando a Mondaca. Quiere armar al fútbol el cuadro de Puerta Linares a través de Mondaca. Buscando a Iturra. Tiene tiempo y espacio. Le pegó. El balón se va sobre el costado. Le al palo la mano izquierda de Andrés Sánchez. Voy a decir. Tercera llegada con peligro del cuadro de Linares en este partido. Estamos en 39 ya. Va a jugar el portero Andrés Sánchez. Buscando al Nico López. Bajo el Linares en saque lateral. Estamos junto a Servicentro. Chil de Lazar Contreras. Servicio integral. Insumos para su vehículo. Cambio de aceite y lavado. En Bernardino Bravo. 0-7-6. Semuil Clemente. 10-512. Paipo. Y camino a Padre Hurtado. 8-6-1. El tránsito en Paina. Servicentro Chil de Lazar Contreras. Cuando ahí Arce se mandó una chambonada. Quiso volver hacia atrás. Complicó la salida de Lautaro. El balón se pierde. Y otro lateral para Linares. Va a jugar Parra. La quiere recuperarse. Controla López. Ahí la recupera Salazar. Quiere jugar con Nico López. Pivoteo para Flores. Otra para López. Aquí viene Lautaro. La marca es desarregada. Viene a sacar el centro. El balón le va a quedar a Iturra. La controla Parra. Quiere salir jugando con Castillo. La marca es desalazar buscando a Mondaca. Comienza a tocar el cuadro de Linares. Ahí la recupera Arce. La tiene Espinosa. Levante la cabeza. Va a sacar el centro. Va a llegar Villagra. Viene Aarón. Salió Pérez. Muy bien arriba. David Pérez. Que ya sale jugando rápidamente con Rivera. Quiere salir en la contra Linares con el pelotazo para Monsalve. Acá va a llegar el Seba Pérez. Le gana muy bien. La tiene Marcel buscando a Flores. No ha tenido ninguna buena Flores. Aguanta Flores. Fue a Linares el lateral. Muy bien Marcel. La tiene Marcel. Se viene Marcel Cortés. Se arrancó Marcel ahí lateral. Para el cuadro de Lautaro. 40 minutos. Sin como jugar malo que adicione Don Adolfo González. Cuenta acá la tiene Flores. Va a castillar Flores. Se frena Flores. Se la cede a Sagredo. Este gira. Controla. Vamos a ver que hace Sagredo. El rebote en el fondo. Cuidado. Hay una chilena. De Iturra. La pelota la anticipa muy bien Fuentes. El pivoteo de Espinosa buscando a López. Aguanta la marca de Parra y también de Castillo. La pelota para Salazar. Muy bien. Ahí está Lucho. Controla López. La tiene otra vez López. La aguanta López. Saca el centro. Va a llegar Flores buscando el pivoteo. Lo agarran de la camiseta. Hay falta. Lo anticipa Rivera. Juega Linares desde el fondo. Cuarenta y dos minutos. Estos últimos minutos han sido para el bostezo. No hay reacción en Lautaro. No hay reacción en Linares. Vamos a ver si el café va a estar cargado en el entretiempo. La pelota la tiene Rivera. El pivoteo de Iturra. La controla Mondaca. La revienta Fuentes. La quiere ganar Villagra. La controla Arce. Hay falta sobre Sagredo. La tiene Rivera buscando a Monsalve. Allá va a llegar el Seba Pérez. Le pincha el balón. Acusa un golpe. Sagredo. Y hay que ir luchando los golos. Quiero saco hueá. Cuarenta y tres minutos. Veamos a Sagredo que está muy complicado ahí. Dice que le pegaron un codazo. Las disculpas ahí de Parra. Y va a jugar en el fondo. Lateral. El cuadro de Linares. Se vienen dos cambios. Se vienen dos cambios antes que termine el primer tiempo. Viene el número once. Diego Fuentes. Y el número catorce. Arón Araya. ¿Quién se va? Se va el número siete. Cristóbal Monsalve. ¿Y quién más se va? Buena pregunta. No vi quién se fue el otro. Se fue Monsalve. Monsalve el siete. ¿Y quién más se fue? Buena pregunta. Ve solamente a Monsalve que se fue. La tiene Mondaka. Va a sacar el centro. Arriba el cabezazo defensivo. Cuidado que le queda Araya. Mano dice. Nada, nada. Dice el árbitro. Cuidado que la tiene Linares. Va a sacar el centro. Arriba Arce. La tiene Flores. Hay falta sobre Lautarino. Y amarilla para Parra. El número seis. Matías Parra queda condicionado también. Se fue el número siete. Cristóbal Monsalve. Ingresó el número catorce. Arón Araya. Y el otro jugador. Todavía tengo la duda. Me parece que Felipe Tenorio. No, allá está Tenorio. No, tengo la duda que el otro quién se fue. Se fue el veinticuatro. Mauricio Rivera. Ingresó el número once. Diego Fuentes. Ahí están los dos cambios. El otro es el veinticuatro. Ahí están los cambios. Va a jugar Lautaro en el fondo. Tenemos tiempo cumplido ya. Exactamente. El veinticuatro y el siete. Juega en el fondo. Seba Pérez. La pelota tiene Mundaka. La pelota tiene Castillo. Aguanta Castillo. La quiere mandar afuera. Mientras se detiene ahí la jugada. Vemos un jugador de Linares que parece que es Mundaka. Está en el piso. El fútbol se detiene. Ya tenemos tiempo cumplido. A cuarenta y cinco ya jugados. Vemos que Mundaka no se quiere levantar. No, no es Mundaka. Es Tenorio. No se quiere levantar. Se mantiene ahí nomás. Va a jugarse uno de adición. Va a devolver el balón ahí el Nico López. Partido bastante, bastante fome. Que soy bien sincero. Un minuto de adición. Va a jugar el portero David Pérez en el fondo para el cuadro de Linares. Cuarenta y seis. Se va a jugar uno de adición. La pelota tiene ahí Jordan Espinosa. El pivoteo de López. Vamos a ver si llegan los goles para ponerle un poquito más de esa zona. En este partido. La pelota se fue. Ahí lateral para el cuadro de Lautaro. Va a ser efectivo Lucho Salazar. Somos Radio Amanda 94.9 FM junto a RMT Sport. Facebook Live. Y también los amigos de Radio Ancoa 103.7 FM. Deporte en acción. Siguiendo este partido. De la autora de Winnie Deportes Linares. La pelota la tiene ahí. Salazar. Después de esto al parecer termina. Así señor. Primer tiempo terminado. Nos vamos al descanso. El café va a estar bien cargado en Lautaro. Esperemos que el segundo tiempo nos den un poquito más de adrenalina. Un poquito más de fútbol. Vimos un partido muy enredado. Estos primeros cuarenta y cinco minutos. Linares que juega mucho al pelotazo. Poca claridad. Y la autora que lamentablemente no demuestra lo que venía haciendo frente a Osono, frente a Ovalle. Algo pasa ahí. No sé si cae en el juego rival. En el desorden. Por ahí le pasa. También se está jugando. El partido entre... Deportes Limache. Aquí está cero a cero. Vemos que ya poquito a poquito. Y comenzó hasta segundo tiempo. Acá en el estadio Lautaro. Cero para Deportes Linares. Cero para Lautaro de Win. Comenzó a robar la pelotita. Está segundo. Cuarenta y cinco minutos. Lautaro ataca hacia el sector norte. Hacia el sur lo hace el cuadro de Linares. La pelota la gana Irribarra. La quiere ganar Parra. Hay falta de arse sobre Mondaka. La cobra Don Adolfo González. Va a jugar Linares. El costadito de la argolla central. Somos pasión deportiva. 94.9 FM junto a Radio Encoja. 103.5 FM. Deporte en acción. Viviendo esta jornada del fútbol de la tercera división A. Luego vamos a ir con más resultados. La pelota tiene el Ceba Pérez en el fondo. Lo quiere arreglar todo. Marcel Cortés. Pelotazo sin destino. Va a jugar en el fondo en saque lateral. El cuadro de deportes Linares. Se daban todo el tiempo del mundo. Les gusta el empate. Linares que no tiene nada que perder. Allá quedó con cero opción de poder llegar a clasificar a la Liga de Ascenso. La pelota la quiere ahí ganar Parra. Ahí lateral. Están jugando atrás Andino ahí. Tomás Grein están cero a cero. También se está jugando Mejiguillones 1, Escuela Macul 0, Deportes Limache 0, Bruja de Salamanca 0. Encuentro que ya se están disputando en esta jornada de día sábado. Cuando ya volvió la pelota, una de las dos que cayó hacia ese sector. Va a jugar Marcel Cortés en saque lateral. Solo vamos a toda la gente que nos está viendo a través de RMTV Sport. La pelota la controla Flores. La marca es de Fuentes. La gana Flores. La lucha con Fuentes. El puntazo ahí lo recupera Mundaka. Pelotazo largo buscando a... Aarón Araya, bien Araya. Sánchez. En el fondo la revienta Fuentes. La va a ganar Villagra. Hay una falta sobre Parra, dice Adolfo González. Estamos juntos a Ponfried. Para ir a esquina Covadonga y frente a la Plaza de Armas de San Bernardo están los Barros Lucos. El Chacarero, los completos. Todo está ahí en Ponfried. Hay tiro libre para Deportes Limanares. Le va a pegar Iturra. En la rueda central. Pelotazo largo, muy largo. El pivoteo de Irribarra. El cabezazo en el medio. Va a llegar a Espinoza. Antes había una bandera arriba. Va a jugar en el fondo el cuadro de Lautaro. Tenemos las alternativas. El cuadro de Linares. Está Juan Aravena, arquero suplente. Cuatro, Darwin Torres. Quince, Julio Castro. Y diecinueve, Adrián Araya. Ingresaron ya Fuentes y el otro Araya, que es Aarón. Y en Lautaro está José Castillo como arquero suplente. Nicolás López. Once para Gabriel Navarrete. Ocho para Hugo Herrera. Veinte para Felipe Hernández. Y veintiuno para Juan Pablo Campos. Las alternativas de Italo Pinochet. Y la banca del equipo de Lautaro. Va a jugar lateral. Está Lucho Salazar. Buscando a Sagredo. La marca de Castillo. Para medio para Espinoza. Otra para Sagredo. Triangula el equipo de Lautaro. Quiere buscar el camino a través de Sagredo. La recupera en el fondo Parra. Pelotazo para Araya. Muy bien Marcel Cortés. La pelota le queda a Mondaka. Aquí llega muy bien Salazar. Mandó el manón afuera. Ahora vemos muy complicada ya a Cortés. Está muy complicado ahí Marcel Cortés. Va a jugar Linares en saque lateral. Se trata de recuperar el lateral de Lautaro. Igual hay un jugador de Linares con el envión. Es bastante complicado. Ahí ya se recupera Cortés. Va a jugar Linares en saque lateral. Mal sacado. No, dice que él da la orden. Pero sacó como voleibol. La pelota larga. La gana Salazar. Más arriba. Frente a la banca de Lautaro va a jugar Castillo. Buscando por al medio a Tenorio. La pelota para Iturra. El balón en el fondo lo quiere recuperar ahí. Muy bien Arón Villagra. La baja un golpe de pecho. Le intercepta el balón allá. Fuentes. Cuidado que le queda a Arón Araya. Le pincha muy bien el balón. Sale jugando Villagra. Con Mauricio Flores. Quiere girar la marca de Irribarra. Se lo tiene que llevar. Se lo lleva. Y se lo llevó nomás. Pero antes el balón abandona la línea lateral. Va a reponer el cuadro de Linares en saque de manos. Lautaro que todavía no reacciona. Lautaro que todavía no se mete en el partido. La pelota tiene a Araya. Le dejó el camino. Marcel Cortés se viene a Araya. Sector de izquierda. Saca el centro. Cabezazo defensivo de Fuentes. La quiere arreglar Arce. Sale jugando con Flores. Otra para Arce. ¿Con quién combina? ¿Con quién buscan arriba? Allá va a llegar Arón Villagra. Lautaro que está muy metido atrás. Allá quiere jugar. La pelota la quiere ganar Fuentes. Hay una falta de Tenorio sobre Claudio Fuentes. Ahí tiene Claudio Fuentes. Estamos en siete minutos de este segundo tiempo. Cero para Deportes. Linares cero para Lautaro. El pilloteo de Flores aquí en Mauricio. Ahí tiene David Pérez. Marcel Cortés no se quiso complicar. Mandó el balón al saque lateral. Juega por ese sector Fuentes. Juan Daca para Quena. La pierde Linares. Muchas impresecciones. Poca claridad en ambos equipos. Vemos que no hay reacción. Vemos ahí que Pérez la manda afuera. No hay nada. No sé si la tarde, el calor. Vemos muy, muy palio el partido. Muy fome que se mantiene. Linares puro pelotazo. Complica Lautaro. La pelota tiene a Espinosa. Quiere buscar a Mauricio Flores. Vamos a ver si gana una. Mauricio controla. Sagredo. Vamos a ver si pone lindo el partido con un gol. Se viene Sagredo. El pase en boquillada para el negro López. Allá va a llegar Nico. Quiere controlar la espalda. La aguanta López. Se quiere meter en área. La pincha Castillo. Acá viene Salazar. La pincha Mondaca y lateral para el equipo de Lautaro. Le falta un gol a este partido. Con un gol al parecer. Se podría prender. Allá viene Espinosa. La marca de Iturra. Se la llevó con la mano. Se la llevó con la mano. Hay tiro de esquina. Es el cuarto para el equipo de Lautaro. Estamos juntos a Servicentro. Chel de los Arcontreras. Pon, Frit y Mundo Pacífico. Va a venir el centro. Viene el centro. Llobido. Cabezazo arriba. Defensivo de Parra. La pelota le va a quedar a Fuentes. Lo anticipa Marcel Cortés. Le pincha el balón. Fuentes. Pero le gana el balón. Cobró la falta. El tiro libre es para el cuadro. Deportes Linares. Estamos juntos. Radio Amanda. 94.9 FM. Radio en Cuba. Y Deporte en Acción. 103.5 FM. Y los amigos de RMTV Sport. A través de Facebook Live. La pelota la gana Salazar. Acá va a llegar Parra que deje que el balón se vaya nomás. Va a jugar Linares. Salazar la manda afuera. Ahí lateral para el cuadro de Linares. Eso es amarilla. La llamada de atención ahí de... Hay mano de Tenorio. La llamada de atención a Parra que no quiere jugar el lateral. Le tira la pelota a Sagredo. Y se van de palabrotas ahí. Sagredo con Parra. Lautaro que tiene que prenderse, muchachos. Así como la tenía Andrés Sánchez. La pelota larga. Buscando la salida ya con Marcel Cortés. La gana Marcel. Hay un manotazo. Y eso es amarilla, viejo. Y como tiene amarilla, no le va a mostrar. Porque eso es agresión. Cuando va la mano abierta hacia atrás, es agresión. Del número 6, Matías Parra. Como tiene amarilla, no se quiere complicar a Adolfo González. Va a jugar Lautaro en tiro libre. Va a caer sobre el terreno de Linares. La tiene Espinosa. Vamos, tiene tiempo y espacio. El pase para Sagredo. Va a llegar. Va a llegar José. Sacó el centro. Acá va a llegar el negro López. El pivoteo está. La bandera arriba. No, señor. Se le va por arriba el balón a Mauricio Flores. No le pudo conectar de buena manera. La primera llegada en este segundo tiempo. Lautaro con peligro. Minuto número 10. Comienza a avisar Lautaro. De a poquitito. De a poquitito comienza a avisar el equipo abri-negro. Juega en el fondo David Pérez para el cuadro de Linares. La pelota la quiere ganar acá con golpe de cabeza Marcel Cortés. El lateral para el cuadro visitante. Para el cuadro forastero. Lo va a hacer efectivo. Metidito en el partido el portero de Lautaro que ya va a jugar desde el fondo. Quieren buscar a Flores y también a Aaron Villagra. La pelota la manda afuera Fuentes. Se viene Hugo Herrera. Falta un poquito de fútbol en el medio. Se viene Hugo Herrera. Lautaro con la 8. Vamos a ver quién va a abandonar. Juega Sagredo. Con Cortés. La pelota para Arce. El cambio para Salazar. Muy anunciado Arce. El rebote le queda a López. Vamos a ver si toma López las banderas. Se viene Nico López. Lo persigue Castillo. La aguanta López. Se quiere ir. Van el banderín del tiro de esquina. Ya quiere pelearla. Ganó. Un tiro de esquina o solamente lateral. Se va a ir el número 19. Nicolás López. Van a entrar el número 8. Hugo Herrera en el equipo de Lautaro. Se va a hacer el cambio primero. Se fue Nicolás López con la 19. Y usó Hugo Herrera con la 8 del Lautaro. La toca bien en el centro de Salazar. El pivoteo de Flores. Está para Sagredo. Le va a quedar para la zurda. Está para Arce. Mordido. Ahí está Sagredo. Mano penal. Mano penal. La desestima Adolfo González. La gana Cortés. Un poco dudosa la mano también. Porque si bien el disparo va hacia la mano. La mano no se ve si está muy pegada al cuerpo o no. Fue una jugada muy rápida. Por eso la desestima el árbitro y no se quiso complicar. La pelota la tiene Bondaca. La presiona Espinosa. Allá corre también Villagra. La tiene Ribarra. La tiene Cortés. La baja con golpe de pecho. Quiere salir jugando para el equipo de Lautaro con un balonazo largo. Acá hay una falta sobre Villagra. De Ribarra. Le reclama Flores ahí que va con la pierna más alta de lo permitido. Se está jugando Tomás Gray. Trasandino Tomás Gray. Está en 0 a 0. También está Deportes Limaches y Bruja Salamanca. 0 a 0. La pelota tiene Arce. Va a buscar el punto penal. Salió muy bien. Uy, cuidado. Se le escapa la pelota ahí a Pérez. Espinosa. En el fondo el Seba Pérez. Va a salir el portero Sánchez. Muy bien ahí. Para controlar y volver. Vemos que Lautaro se va a un esquema más ofensivo. Subió un poquito más a Zagredo. Le va a quedar a Villagra. Vemos a Ribarra en el piso. Se cayó Herrera. Está mirando si le cobran. Como no le cobraron, se paró nomás a Ribarra. Va a jugar Lautaro en tiro libre. Estamos en 15 minutos de este segundo tiempo. 0 para Lautaro de Wynn. 0 para Deportes Linares. Esta es la Radio Manda. 94.9 FM junto a Radio Encoa. 105.3. 103.5. Ahí está. La tiene Mondaka. Cuidado con Aron Araya. El pelotazo para Tenorio está adelantado. Juega rápidamente Sánchez. Lautaro que ya tiene otro cambio pasado y quiere buscar el gol. Se viene Espinosa buscando Herrera. La pelota para Alceba Pérez pasó. Marcel Cortés por derecha. Para él va a ir el balón. Se le escapa el balón a Alceba Pérez ahí. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Estamos junto a Pumfrit en San Bernardo. Freire esquina Covadonga y frente a la Plaza de Armas de San Bernardo. También estamos junto a Servicentro Chel de Lacer Contreras. Y Mundo Pacífico, el internet más rápido de Chile. La pelota la juega Fuentes buscando a Araya. La quiere recuperar Villegas. Está para Villagra. Bien adelantado. Viene, 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 viene. Está, está. Aron se frenó. La controló. Quiere meterse otra vez en Arias. Se complica entre dos hombres. Pero se va muy solo Villagra. Lo acompaña y Rizbarra. La aguanta Arón. La controla ahí con Castillo encima. Descarga con Arce. Por el medio viene el disparo. Muy bien, David Pérez. Buena darón, ¿ah? Quizás le faltó un poquito más de... Se le arranca un poquito el balón, ¿ah? Le faltó un poquito más de suerte en esa jugada. Y va solo a enfrentar al Pórtico. La bajará ya buscando a Tenorio. La marca de Cortés. Sobraron Araya. Viene el centro. Muy bien, ahí estuvo Fuentes. La cedilla con Herrera. Este para Sagredo. Vamos a ver si llega José. Lo desplaza. Se viene José. Aguanta José. Hay falta de parra. Tiro de esquina para el equipo de Lautaro. Lautaro que ya lo vemos que está ya metiéndose en terreno de Linares. Y tiene que salir un hombre ahí de la banca de Linares, ¿ah? Tiene que salir un hombre de la banca de Linares, ¿ah? Eso es lo que pasa. Cuando ya no tienen fútbol, no tienen nada que hacer. Comenzan estos time y diretes que al final no convocan, no invitan a nada. Y esto Martínez, ya lo vimos acá con Independiente Cauquenes. Pasó lo mismo. Martínez comenzó a ser el protagonista. La gente de la banca comenzó a ser protagonista. Y el fútbol, lamentablemente, se perdió. Hay un expulsado en la banca de Linares. Y esto dilata el partido, ¿ah? Lo traba. Lo desvirtúa. Bueno. Eso es lo que pasa cuando... Los equipos no tienen fútbol. El entrenador y el cuerpo técnico comienzan a ser protagonista. Y se enfría el partido. Y por ahí pasa a ser perjudicado el equipo local, ¿ah? Vemos que ya está saliendo la gente ahí del... del banco. La pelota la va a jugar Lautaro. Un tiro de esquina. Le va a quedar a Tenorio, que la revienta nomás. Le cae la marca de Espinoza. Va a jugar Linares en tiro libre. La Autora que tiene que volver al fútbol. A tener la claridad. La mente fría. Se mantiene ahí. Los resultados que se están desarrollando. Trasandino cero. Tomás Green cero. Deporte Limache cero. Bruja de Salamanca cero. La pelota la tiene Parra. Quieren buscar a Tenorio. Somos Radio Amanda, Pasión Deportiva. Junto a RMTB Sport. Y Deporte en Acción de Radio Encoa. 103.5 FM. La pelota la tiene Linares. Através de Iturra. Buscando a Araya. El pase para Tenorio. La tiene Sánchez. Pelotazo largo arriba. Buscando a Arón Villagra. El pivoteo para Flores. Vamos a ver si llega Mauricio. Noticipa Fuentes. El balón se va al tiro de esquina para el equipo de Lautaro. Es el sexto del partido. Vamos a ver si a través de pelota detenida. Lautaro puede abrir el marcador. Y comenzar a cambiar la historia de este partido. Va a venir José Sagrego al sector nor-oriente del estadio. Va a venir el centro. A primer palo. Hay un desplazamiento ahí sobre Flores. Va a jugar Lautaro en saque lateral. Lo va a hacer efectivo. Marcel Cortés. Buscando al Seba Arce. La tiene Arce. Buscando a Cortés. Va a llegar a línea de fondo. Saco el centro. Le queda Sagredo. Le va a pegar Gatilló. El rebote en la saga de Linares. La tiene Tenorio. Buscando a Araya. Cuidado con la contra. Lo espera Fuentes. Se demoró una enormidad Araya. Buscando a Castillo. Saca el centro. Otra vez para Araya. Descarga con Iturra. La tiene Mondaka. Va a enganchar. Va a gatillar. Cuidado. Tienen tiempo y espacio. La pelota se va a ir. Al tiro de esquina. Pero si te tocó en el jugador de Linares. Eso es lo que no puede pasar al Lautaro. Tantas facilidades en la defensa. Come sano y haz tu dieta con frutas y verduras de Jazz Mundo Natural. Los mejores precios y servicios del Iberi. Arma tu pedido y coordina la mejor calidad. Ahorra tiempo en ir de compras. Solo llamando al más 569-9376-8665. Jazz Mundo Natural. Frutas y verduras en tu hogar. Mauricio Iturra. Sector sur poniente del estadio. Lautaro va a venir el centro. Llovido al segundo palo. Va a llegar el Gato Río Barra en el pivoteo. Cabezazo en el fondo de Arce. La salida es con Espinosa. Vamos a ver si Lautaro se prende. Pelotazo sin destino de Espinosa. Le grita ahí el Seba Pérez. A sus compañeros que levanten. Va a jugar Javier Parra. No hay nada ahí. Solamente lateral para Lautaro. Va a jugar Salazar. La manda afuera Castillo. La tiene Sagredo. Para jugar el saque lateral. Juega con Herrera. El pase para Espinosa. Por acá viene Arce. Se complicó más de la cuenta Arce. Va a jugar en el fondo. Eso es lo que no puede pasar. Cuando te vuelves para atrás. Y complejas a tu defensa. Le regalas un lateral al rival. Lautaro que vuelve a existir. No muestra la presión. No muestra el poderío que nos demostró en los últimos dos partidos. No encuentra el camino. En el fondo está el Seba Pérez. La tiene Araya. Sale Sánchez. Juega otra vez Andrés. Quiere buscar el camino con Marcel Cortés. Lo acompaña Hugo Herrera. La tiene Hugo. Hay falta sobre Herrera. Se queda Herrera. Viene volviendo Tenorio. Otra vez sale jugando Lautaro con Salazar. Lo tiene Arón Araya. Muy bien Claudio Fuentes. Vemos a Lautaro muy desordenado. No sé qué pasa. 24 minutos de este segundo tiempo. Viene Gabriel Navarrete. Lo tiene Mondaca. Cuidado con Arce. Muy solo Villagra arriba. La va a ganar. La va a ganar. Hay Flores. En el fondo la revienta. Arriagada. Buscando a Tenorio. Se le va el balón a Tenorio. No señor. Dice el árbitro. Siga nomás. Quien marca Tenorio. El pase atrás. Cuidado con el disparo. Palo. Gol de Linares. Gol de Deportes Linares. El número 5. El número 6 Parra. Minuto 23. Minuto 23 para el gol de Matías Parra. Uno para Deportes Linares. Cero para Lautaro. Insisto. Un Lautaro dormido. Un Lautaro que no reacciona. El número 6. Matías Parra. Uno para Linares. Cero para Lautaro. No sé. Creo que no encuentro qué pasa en Lautaro. Están. Hay que agarrar acá a jugador y pegarle un par de chachazos porque no despiertan. Creo que es un equipo horrible de malo Linares te esté ganando. No sé. Siendo bien sincero. Me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo. Un equipo que no juega nada. Le cedimos un lateral. Le cedimos una jugada ahí preconcebida. Un disparo que de otros partidos le salen 1 a 0 y nada más. Creo que Lautaro. Esperemos que reaccione con esta bofetada y pueda buscar rápidamente el gol del empate. La pelota la tiene Herrera buscando a Marcel Cortés. Se viene Marcel Cortés por la banda. Arriba está Villagrada. Ingresó. Viene el centro. Está. Llegaba muy bien David Pérez ahí. Y se fue el Lautaro. El número 30. Sebastián Arce ingresó el número 11. Gabriel Navarrete. La pelota en el fondo es de Claudio Fuentes. La quiere controlar Hugo Herrera. La pone en el piso y sale jugando con Lucho Salazar. La tiene Salazar. Juega con Navarrete. El jugador de Linares en el piso. Gabriel Navarrete con la número 11. 25 minutos lo está ganando Linares 1 a 0. Con un regalo de Lautaro. La pelota la tiene Herrera. La tiene Espinoza en el fondo. La revienta el Seba Pérez. Quieren buscar a Villagra. La pelota la tiene Herrera. La tiene Mondaka. La presiona Castillo. Ya llegó Herrera. Vamos a ver qué pasa con Lautaro. Le queda solamente un cambio. Está Jorquiera. Está Campos. Está Hernández. Y está Nico López. La pelota la tiene Herrera. Va a jugar Salazar. Tiene Sagredo buscando a Espinoza. Muy exigido ahí. Lautaro muy jugado arriba. Dejó muchos espacios atrás. Viene Araya para Linares. El pase atrás. Cuidado con ese que es peligroso. Le queda Mondaka horrible. A las manos del portero Andrés Sánchez. Pelotazo largo. Hay falta. Sobre Villagra. Va a pegar José Sagredo. Vamos a decirle a Lautaro. Busca el empate en esta jugada. Insisto. Partido horrible. Para ambos equipos. Y con uno de esos que no te sale nunca. El equipo. De Linares está ganando 1 a 0. Vamos a ver si viene el empate en esta jugada. Está Sagredo para pegar al balón. 28 minutos. Viene Sagredo. Hay una mano. El balón se va a ir. No se fue. La revienta en el fondo. La gente Linares. La pelota la va a controlar Herrera. La tiene Sagredo. Buscando al Ceba Pérez. Pelotazo al área. Buscando a Espinosa. La control y la salida de Iturra. Para Linares. Tiene tiempo y espacio. Y avanza Iturra. Y nadie lo marca. Viene Villagra. Le pegó horrible. Era Tenorio. Va a jugar en el fondo el portero Andrés Sánchez. No vemos a Marcel Cortés. No vemos a... A Guerrera que sumentemente entró para cambiar la historia. Vemos allá un Linares que... Que trata de ingeniárselas para hacerle daño a Lautaro. Mira ya como Tenorio te molesta. Ahí lateral para Lautaro. Va a jugar Marcel Cortés. La tiene el Ceba Pérez. Pelotazo para Aaron Villagra. En el fondo la tiene... Arriegada. La quiere controlar Castillo. Viene volviendo allá un jugador de Linares. Va a salir el portero Andrés Sánchez. Estamos en 30 minutos de fútbol. Panorama complicado para Lautaro. Está cayendo 1 a 0. Vamos a ver si reacciona. Con un empate. La tiene Flores. Le cometieron falta Flores. Va a jugar Lautaro en tiro libre. Juega de primera Marcel Cortés. Vamos a ver si llega ese peligro. Mete hacia en el área. Viene Marcel. Va a sacar el centro. Pasado. Está Navarrete. El pivoteo. Ahí saque en el fondo para el cuadro de Linares. Vamos. Vamos. Juega Pérez en el fondo para el cuadro de Linares. Gana Claudio Fuentes. Pongámonos en el piso, muchachos. Tiene Tenorio. La gana Espinosa. La controla Zagredo. Juega rápidamente con Flores. Avanza Lautaro. Se viene Lautaro con Flores. La manda afuera Castillo. Va a ser efectivo Guerrera. Juega con Lucho Salazar. La tiene Salazar. No sé con quién combinará. Se la hace de Herrera. De primera para Navarrete, Gabriel. La tiene Gabriel. Y lateral para Lautaro. 31 minutos. Están junto a Mundo Pacífico. Servicentro es Cheldrazar Contreras y Ponfrid. La pelota la pincha Castillo. Y otro lateral para Lautaro. Un poquito más arriba. La tiene Herrera. Va a sacar el centro. Le queda Espinosa. El pase para Salazar. Va a llegar línea de fondo. Va a sacar el centro. Y Rivarro se cruza en el fondo. Va a jugar el equipo de Lautaro en saque lateral. Lautaro que rápidamente tiene que buscar el empate. La tiene Navarrete. Lautaro que rápidamente tiene que buscar el empate. La tiene Navarrete. Otro cambio en Linares. El último. Se viene el número 15. Julio Castro. Vamos a ver quién abandona. Juega Pérez en el fondo. Julio Castro. La pelota la va a controlar y Rivarro en el fondo. La tiene Fuentes. La controla Espinosa. Buscando a Cortés. Y así viene Marcel. Hay falta sobre el jugador de Linares. Esa mala manía que tiene Cortés de agarrar la mano. ¿Para qué? No tiene sentido. Se va el 17. Se va el 17. El Linares. Felipe Tenorio. Ingresa el número 15. Julio Castro. Y el último cambio en Lautaro. Se viene Haaland. Jorquera con la número 18. Se va el 18. Se va el 18. Se va el Arón Villagra. Con el número 9. El Lautaro. Dos cambios. Se va el Arón Villagra con la 9. Ingresó el 18. Haaland Jorquera en el equipo de Lautaro. Reemplaza al número 9. Arón Villagra. ¡Vamos! ¡Tranquilo con José! ¡Vamos! ¡Vamos! Julio, tienen que ganar los criados. Nos van en el fondo David Pérez para el cuadro visitante. La pelota buscando al recién ingresado. que es Castro. En el fondo Arón. ¡Vamos! ¡Dale, luchito, dale! ¡Vamos! ¡Lucho, lucho, lucho! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira acá! ¡Mira ahí, chimba! ¡Mira ahí, chimba! ¡Mira ahí, chimba! ¡Mira, chimba! ¡Mira ahí, chimba! ¡Mira, chimba! ¡Mira, chimba! ¡Mira ahí, chimba! Salazar, vamos a ver si llega Marcel Cortés la acompaña Jalan Jorquera, la tiene Cortés quiere avanzar por la banda ahí lateral para el cuadro de Lautaro, dice el árbitro pero es el último que la toca, el de Linares, viejo el árbitro cobraba para Lautaro y el Ayman para Linares la pelota tiene el Cevita Pérez hay una mano Darón Araya Lautaro que no tiene reacción vemos que no se puede sacar ese gol maldito que le hicieron y no reacciona para poder buscar el gol del empate, juega Espinoza buscando a Jalan Jorquera no pasa nada viejo, no pasa nada muy adormecido el equipo muy dormido no hay reacción no despiertan no despiertan hay una falta para Linares Lautaro le está dando vida a Linares en este partido Linares estaba muerto estaba ya con el tubo de oxígeno hay tiro libre juega Fuentes buscando a Irribarra sale Sánchez hay falta ahí de Araya creo que estuvo de más esa jugada y Fuentes allá el otro muchacho Julio Castro también no lo hace nada de mal Araya estaba afuera de la cancha y se da dos vueltas y se mete para adentro se cayó afuera la falta que le hizo el portero Sánchez no tiene nada y lo más entretenido que cayó afuera de la cancha y se dio dos vueltas y se metió adentro Lautaro le dio toda la facilidad a Linares para que le esté ganando un acero esa es la verdad no jugamos a nada pésimo partido de Lautaro pésimo horrible no hay entendimiento no hay claridad le cedemos la cancha al visitante no sé qué pasa en Lautaro vamos a ver si se prenden solamente cinco minutos para poder cambiar la historia de este partido la pelota la tiene Salazar arriba corre Flores la tiene Sagredo la gana José buscando Herrera la acompaña Cortés allá se viene Alan Jorquera por el medio viene Flores le da Alan le pinchan la pelota el autor de la única cifra este partido Matías Parra y lateral para el cuadro de Lautaro va a jugar Marcel Cortés buscando a Espinosa la tiene Jordan el centro al área el pivoteo Salazar en el fondo llega al otro Parra quien la revienta buscando Aarón Araya hay falta y amarilla para Claudio Fuentes sobre Aarón Araya 39 minutos y este se va a quedar dos minutos en el piso come sano y haz tu dieta con frutas y verduras de Jazz Mundo Natural los mejores precios y servicios delivery arma tu pedido y coordina la mejor calidad ahorra tiempo en ir de compras solo llamando al más 569 93 76 86 65 Jazz Mundo Natural frutas y verduras en tu hogar será porque le muestra y le saca la canillera al compañero le muestra el árbitro que le pegó y no tiene nada de allá así ve y todo esto se dilata se demora Lautaro no tiene reacción y volvemos otra vez a caer en en este karma que tiene Lautaro en esta competencia estamos en 40 minutos de este segundo tiempo Lautaro cae 1 a 0 frente a Deportes Linares la pelota tiene Sebastián Pérez en el fondo quiere salir jugando con quien jugando por al medio se la regalan a un jugador de Linares allá quiere salir jugando Sagredo buscando a Navarrete la tiene ahí Castro lo tiene Castillo va a sacar el centro Castillo en el fondo revienta Fuentes la pelota quiere meter Montecca en terreno Lautaro lo tiene Espinoza hay falta de Espinoza seguimos regalándole cosas a Linares seguimos regalándole más caramelos a Deportes Linares Lautaro que no reacciona y que parece que ya no va a reaccionar le quedan 4 minutos más lo que adicione Adolfo González una pena lo que pasa con Lautaro esperábamos que este partido iba a ser el que iba a dar el batatazo pero no ha demostrado nada el equipo de Lautaro no sé qué pasó la temperatura estoy buscando alguna alguna causa para ver que Lautaro no reacciona no hay fútbol nos demostraron un gran partido con Osor nos demostraron un gran partido con Ovalle pero acá no mostraba ni la mitad cuando acá se viene Navarrete se viene Gabriel Navarrete buscando a Flores en el fondo se equivoca la saga de Linares vamos a ver si la aprovecha Lautaro la revienta Montaca la pelota le queda a Sagredo juega con Salazar otra vez para atrás viejo hasta qué hora la baja Espinosa la tiene Herrera vamos a ver si esta la hace Lautaro por último se va con el empate la tiene Herrera ahí está para Flores Linares en el fondo con los dientes apretados la revienta no más la mete el Seba Pérez controla Sagredo buscando Espinosa por acá viene Salazar la tiene Salazar tiene tiempo y espacio y avanza buscando a Flores va a girarse metió en área aquí viene Lautaro aquí está penal no cobrado penal no cobrado sobre Marcel Cortés aquí la tiene Herrera ahí está el centro le queda a Flores mordido para Sagredo va a castillar la pelota rebota en una defensa de Linares y este la bota afuera creo que no sé ahí va a estar otro tres minutos en el piso de jugar de Linares y no tiene nada vamos a ver si Adolfo González se pone los pantalones porque ahí vemos un jugador de Linares que reaccionó Julio Julito denle fuera del área hijo denle eh eh regresión la camilla están pidiendo pero no ahí está saliendo ya el jugador a ver aquí a ver qué va a pasar amarilla para Flores si viene amarilla el número 7 de Lautaro y eso sería todo nomás Lautaro que tiene que jugar en saque lateral bajo el Lautaro tenemos ya 45 tiempo cumplido cuánto va a adicionar todavía no indica cuánto va a adicionar se van a jugar cinco minutos la tiene Fuentes por el medio Herrera de primera para Salazar aquí la tiene la tiene Sagredo lo anticipa Araya quién cae sobre Araya nadie tiene tiempo y espacio para jugar Araya Araya que se ha tirado todo el partido cinco minutos de adición la pelota la tiene Cortés ahí la va a luchar y la va a reventar Lautaro que viene ahí muy lerdo para jugar vamos a ver si en estos cinco pasa algo más la tiene Jorquera el pase para Flores en el fondo la reviente Rivarra va a ser la tónica estos cinco minutos la tiene Sánchez tienen que buscar el área muchachos avance tienen tiempo y espacio Linares le cedió toda la cancha pelotazo largo buscando a Flores la tiene Rivarra ahí saquen el fondo para Deportes Linares siendo bien sincero creo que Lautaro el segundo tiempo no tuvo ninguna reacción no tuvo claridad no tuvo fútbol Linares se encontró con un regalo ahí un tiro de larga distancia que pegó en el ángulo y luego la espalda del portero Andrés Sánchez y nada más creo que estos partidos así no sé son para el olvido Lautaro que lamentablemente no busca no encuentra quizás ahora está tratando a dientes apretados buscar el descuento pero lo vemos muy complicado vemos muy un Linares muy reguardado atrás cuando acá viene Flores la tiene Pérez ya se jugó el primero de adición vamos a jugar hasta el 50 la tiene David Pérez la gana ahí Castro la tiene que bajar Espinosa buscando a Jorquiera bajen la Herrera pongan en el piso hay una falta sobre Lautarino va a jugar en tiro libre Lautaro jalan pero que hace Parra ahí va a ir a a molestar a jugador de Lautaro que va a ejecutar el tiro libre 47 minutos viene el centro de Herrera va cuidado que Pérez queda en el camino quedó en el camino Pérez no señor le cometieron falta y ahí se va a quedar otro rato más en el piso bueno como se lo farrió Lautaro este partido quiero ser bien sincero como se lo farrió Lautaro este partido teniendo todas las armas para haberlo ganado tranquilamente y complica su clasificación con esto juega en el fondo Pérez hay falta sobre Spinoza todo Lautaro buscando el área de Linares para el milagro 48 minutos juega Sánchez Navarrete otra vez Sánchez va a buscar largo la gana de Rivarra 49 queda uno por jugar juega en el fondo pelotazo largo todo Lautaro jugado arriba Spinoza para Salazar allá va a llegar Navarrete la marca es de Parra la gana Parra en el fondo la quiere ganar Navarrete el rebote el rebote el rebote le queda Herrera ahí falta en el fondo y esto se acaba señores si Lautaro va a perder este partido así se hizo pitazo arriba manos al cielo encuentro finalizado acá en el recinto de Lautaro resultado final uno para Deportes Linares cero para Lautaro insisto un Lautaro que insisto no tuvo por donde lamentablemente entró adormecido no hubo reacción no hubo claridad algo pasó teniendo la teniendo todo para ganar insisto teniendo todo para ganar hoy Lautaro no demostró nada creo que no sé algo pasó que el equipo no encontró el camino un cuadro Linares que insisto se encontró con el gol y nada más creo que encontró con el gol y nada más hay un diálogo contra Adolfo González y y algo pasa están sacando al jugador de Lautaro en realidad algunos se están despidiendo otros se están saludando y algo pasa ahí con un jugador de Linares que que hay Río Barra se saluda con el Nico López pero no sé no sé que el árbitro ahí como que está un poco asustado pero en realidad se están despidiendo bueno panorama complicado para Lautaro porque ya queda prácticamente quedan cinco fechas recordemos que deben jugar con Limache el día miércoles a las cuatro de la tarde en este estadio el partido pendiente pero en este partido que era totalmente ganable vuelvo a insistir totalmente ganable lo rifa lo regala esperemos que el técnico Italo Pinochet pueda revortir esta situación un Lautaro que tiene que ahora sí no le queda otro camino que ganar la Limache sí o sí pensando en que tiene que meterse otra vez dentro de los ocho y luego viajar a a Salamanca que uno es menor frente a Burja de Salamanca el próximo fin de semana en un partido bastante complicado en general creo que no hay mucho que comentar Linares que vino a hacer su negocio buscó la